Hola K-Pop y Hiduramaníacos, soy Hyun de K-Pop On Fire. Vamos a ver las noticias de hoy. La noticia destacada del día en el mundo de K-Pop es el comunicado que la actriz Seo Shin Ae ha publicado en Instagram en respuesta a las informaciones que la sitúan como víctima de acoso escolar por parte de So Yin, integrante de Jiddle. Desde hace varias semanas en medios online se han publicado declaraciones de varias personas acusando a destacadas personas desde la industria del entretenimiento de cometer violencia y acoso escolar durante la secundaria. So Yin ante estas acusaciones respondió lo siguiente Nunca he hablado con la actriz Seo Shin Ae durante mi tía en la escuela. No sé nada sobre Seo Shin Ae y esta fue la primera vez que escuché tales rumores sobre ella y yo. Nunca la he intimidado o maldecido a sus espaldas. No soy culpable así que le pido encarecidamente a Seo Shin Ae que publique una declaración clara sobre el tema. El comunicado de Seo Shin Ae dice lo siguiente Hola, soy la actriz Seo Shin Ae. Hace 10 años era joven y alguien sin valor. Sin embargo, si vuelvo a enfrentar esta situación con miedo y vacilación, creo que estaré muy decepcionada contigo mismo y me arrepentiré en un futuro lejano, así que voy a tomar valor. He trabajado en el industria del entretenimiento desde que era joven, pero en la escuela era una estudiante típica, como los demás niños. En mi segundo año de secundaria me transferí a una nueva escuela en el primer semestre y trabajé para llevarme bien con mis compañeros de clase. Durante dos años esa persona que menciono constantemente dijo insultos infundados y ataques personales sobre mí, como me pregunto cómo es una celebridad cuando ni siquiera es tan bonita. Es como una celebridad que de todos modos ha pasado su mejor momento. No, me pregunto si es una marginada. No sé qué le gusta de ella a los maestros que le hacen que le den un trato especial. En el camino a las cuadras, en los pasillos, entre el descanso y la cafetería todos los días y en cualquier lugar, con un grupo junto con desagradable de maldiciones y risas burlonas. Podría haber sido solo envidia y celos de los jóvenes, estudiantes y palabras que dijeron de pasada, pero son palabras que han causado un profundo dolor en mi corazón y permanecen conmigo hasta el día de hoy. El dolor que recibí en ese entonces se convirtió gradualmente en un monitor más grande y comencé a desarrollar miedo a las personas. Ese miedo se convirtió en trauma, cambió mi personalidad para volverme introvertida y es cierto que también se convirtió en una gran barrera para ingresar a la escuela secundaria. Me hizo darme cuenta de que no solo la violencia física sino también la violencia mental pueden permanecer como un dolor eterno en la vida de alguien. Dice que no recuerda y nunca ha hablado conmigo y eso es cierto. Fueron solo insultos unilaterales. Creo que es desafortunado que ella esté trazando la línea, incluso diciendo que definitivamente no hizo las acciones o dijo las palabras desdeñosas en su grupo desde mí. Y no estoy seguro de qué tipo de testigos o pruebas tiene, pero quiero preguntarle si su memoria selectiva es la honestidad que puede encubrir todo lo que estoy hablando. Tras leer este comunicado, no se aclara si reconoce que Soyinde y Hiddle la insultó y acosó durante su tiempo en el instituto o si es inocente. ¿Qué piensas de esto? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del video. Y por último, Jade de Day6 cerró su canal de Twitch y anunció que tendrá todas las transmisiones personales en vivo a la luz de su reciente controversia. Al principio de esta semana Jade fue criticado por una transmisión en Twitch en la que se podía escuchar diciendo este tipo es un sugar daddy antes de usar su avatar para imitar un acto sexual dentro del juego con el que estaba jugando. Como algunos fans se pusieron sus comentarios y comportamiento, Jade inicialmente comentó que quería que el problema surgiera de diferencias culturales y pidió a aquellos que se sintieran ofendidos por sus comentarios que se abstuvieran de ver sus transmisiones. Luego, tras pasar unos días, Jade de Day6 hizo el siguiente comunicado. Hola, soy Jade de Day6. En primer lugar, me gustaría expresar mis más sinceras disculpas a todos con respecto a los comentarios inapropiados realizados durante mi transmisión en vivo personal. Ah, antes de escuchar los serios consejos de quienes me rodean y de mis queridos fans, no comprendí completamente cuál era el problema ni el grado de gravedad del incidente. Eso me hizo darme cuenta de mi madurez y falta de juicio. Prometo aprender de estos errores y hacer todo lo posible para hacernos maduros y responsables. De ahora en adelante, no actuar impulsivamente, teniendo en cuenta la gravedad de mis palabras y acciones. Además, como miembro de Day6, les aseguro que siempre pondré a Day6 Fancy College en la máxima prioridad. Por lo tanto, con un acto de sinceridad, detendré todas mis transmisiones en vivo, personales, incluido Twitch. También me gustaría disculparme nuevamente por lastimar a muchas personas que realmente se preocuparon por mí, mientras superaban el estrés mental. ¿Qué piensas de este comunicado? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Hasta la próxima, aquí por El Vigidor Amaníaco. No olvides dejar tu comentario en el vídeo y compartir en redes sociales con tus amigos. Para que las personas puedan disfrutar de los vídeos de K-pop y dramas coreanos en español.